Hoy parece ser el día perfecto, todos ponen lo que tienen que poner Y si veo cual es el defecto, te río todo lo que tengo que tener Y el mundo está enloquecido, no ves, parece un caso perdido, ya sé Y cada vez que respiro me ves, estoy diciendo que sigo de pie otra vez Yo no vivo en un mundo concreto, estoy siempre a punto de nacer ¿Y qué fue lo que me hizo efecto? Si me preguntan yo digo nacer El mundo está enloquecido, no ves, parece un caso perdido, ya sé Y cada vez que respiro me ves, estoy diciendo que sigo de pie otra vez